Como siguiente punto tenemos al coro de sexto privaria con una canción infantil y un pequeño mix cuatemalteco. Fuertes aplausos. Bueno, vamos a ver. En el cielo, en el mar, un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? En mi parte abrilla la más. Estrellita, ¿dónde estás? 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 No sale el humor. Estrellita, ¿dónde estás? 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 ¿Listos? 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 Son Chapin, Kikotemal, Kikotem, Kikotemal, leja ojo, guiachate. Kikotem, Kikotemal, leja ojo, guiachate. En español dice... Guatemala, tierra mía, tierra linda del Quetzal. Guatemala, tierra mía, tierra linda del Quetzal. Este canto es el canto de mi pueblo, que es el sol. Este canto es el canto de mi pueblo, que es el sol. Compañeros, a bailar el Son Chapin con gran placer. Compañeros, a bailar el Son Chapin con gran placer.